Con el lema Matemáticas, una oportunidad de superación para nuestros estudiantes, se llevó a cabo el primer simposio regional de matemáticas para docentes de primero y segundo ciclo en la escuela 12 de marzo. Esta actividad fue organizada por la Asesoría de Matemática de la Dirección Regional del MEP. Este primer simposio que estamos haciendo va dedicado para todos los docentes de primero y segundo ciclo. En realidad lo que pudimos traer fueron 150 docentes Y vamos a estar trabajando diferentes temas de matemáticas relacionados con el programa de estudio. Tenemos expositores que vienen de San José con un currículum bastante amplio que nos van a hablar sobre los programas y profesores de la Universidad de Costa Rica y asesores de diferentes regiones que luego van a estar compartiendo talleres con los docentes. Fortalecer en el personal docente los conocimientos relacionados con algunas habilidades presentes en el programa de estudio de matemáticas fue uno de los objetivos del simposio. El objetivo es que precisamente dar como un refrescamiento a los docentes sobre los diferentes temas que tiene el programa de estudio con el fin de que la matemática sea aplicada de la manera correcta en las aulas con los chicos desde primaria. 150 docentes de primaria se hicieron presentes en la actividad. Sí, claro que sí, con las problemáticas que tenemos en la enseñanza de la matemática y las formas tradicionales de enseñanza que es lo que nos está afectando hasta el momento queremos a partir del uso correcto del programa de estudio que desde el 2012 se está utilizando pero que tal vez todavía no hemos entendido cuál es su dinámica, cuál es su esencia, cuál es su enfoque entonces queremos como hacer un llamado a eso con los docentes cuál es la forma correcta que se debe enseñar la matemática, que dejemos de enseñar una matemática memorística. Participaron docentes de los diferentes circuitos. Sí, sí, sí! Finjoo